¿Qué tal amigos? Este es un vídeo más para mostrar nuestras últimas compras de películas que se unen a la colección, así que vamos a dar inicio. La primera película es una dirigida por el gran director Akira Kurosawa, que bueno, está basada en una obra de Dostoyevsky. Y bueno, en esta película relata la historia de un exmilitar, que bueno, tiene una condena de muerte, pero lo indultan. Pero esta experiencia, pues le trae ciertos traumas, ¿no? Y hace que él actúe de una manera muy inocente, muy amable, muy cordial. Y bueno, pues ahí la gente lo llama el idiota, ¿no? La verdad es que no recuerdo tanto de la película, porque tiene muchísimo tiempo que la vi. Pero bueno, espero volverla a ver en estos días. Akira Kurosawa no por nada es considerado por muchos como uno de los mejores directores. La verdad es que sus obras tienen plasmadas grandes actuaciones, grandes mensajes. En esta película, por ejemplo, actúa el gran actor Toshiro Mifune. Él trabajaba constantemente con Kurosawa. Continuamos con La muerte en este jardín, que es una película dirigida por Luis Buñuel, este director de origen español, que después se nacionalizó mexicano. Esta es una producción franco-mexicana. En ella también actúan muchos actores de Francia, muchos actores de México. Transcurre en un país, pues creo que es ficticio, ¿no? El chiste es que en este país hay muchos recursos, recursos naturales. Y el gobierno quiere hacerse del poder de esta explotación de los recursos. Y bueno, pues ahí inicia un conflicto. Seguimos con la película Mamma Mía. Esta es la segunda parte. Vamos otra vez, como pueden ver, ahí está el precio que pagué. La adquirí en discos morales. Por cierto que, siendo sinceros, la primera película no es que sea de mis favoritas. No son así películas muy llamativas para mí. Esta es una compra ciegas. Yo no la vi en su momento de estreno. Nunca la he visto. Pero bueno, me la topé a buen precio, así que la compré. Vamos a ver qué tal está. Seguimos con una película de Jean-Claude Van Damme, En el infierno. Y bueno, en esta película pues él hace justicia por propia mano, por mano propia. Mata al asesino de su esposa. Pero una vez que está encerrado, bueno, pues lo que sucede en esta cárcel es que los reos, los presos, son obligados a tener peleas entre ellos. Este es un DVD de Estados Unidos. Cuenta con su doblaje en español latino. Como pueden ver. Un lanzamiento de Sony. Seguimos con otra película de Jean-Claude Van Damme, Sentencia de Muerte. Creo que así se llama aquí en Latinoamérica. Y bueno, en esta película pues él se infiltra en la cárcel. Él es un agente especial. Se hace pasar como un preso para descubrir ciertas situaciones que están sucediendo en esta cárcel. Muchos de los reos están siendo asesinados. Esta también es una edición de Estados Unidos. No tiene doblaje, pero sí cuenta con subtítulos en español. Y bueno, pues normalmente las películas de Van Damme pues son de acción. No es como que haya una trama muy profunda en ellas. No es como que haya mucho que analizar. Son simples películas de acción. Que bueno, de vez en cuando pues también me dan ganas de ver, ¿no? Películas poco más simples. La siguiente película es Fútbol Kung Fu. O también la conocemos en Latinoamérica como Shaolin Soccer. De las dos formas se le conocen distintamente. Esta es una película de la cual ya llevaba mucho tiempo buscándola. Porque esta es la edición nacional. Que como pueden ver cuenta con su doblaje en español latino. Y aunque esta es una película que también es muy disfrutable en su idioma original. Pues así la conocí yo con su doblaje. Y también me gustó mucho verla con el doblaje latino. Entonces bueno, en esta edición. Que fue lanzada por Miramax. Aunque en realidad bueno, pues también era un lanzamiento de Disney. Como pueden ver. Buena vista pues era una distribuidora de Disney. De hecho por aquí en el disco. Pueden ver más o menos estos sellitos que antes tenían los discos de Disney. La verdad es que normalmente yo disfruto mucho de las películas de Stephen Shaw. Me agradan bastante. Son películas normalmente de comedia. Pero pues es una comedia que a mí me gusta mucho. Esta película la he visto varias veces. Y por último tenemos un remake de una película de Tawada. Más negro que la noche. Debo decir que este remake yo no lo he visto. La película original de Tawada si ya la vi como 3 o 4 veces. Sé que hubo remake como de 3 películas. No me acuerdo si de 3 o de 4. Creo que nada más 3. Entonces bueno, también me causa interés ver este remake. Ver qué nuevas adaptaciones le hicieron. Qué visión diferente tuvieron. La original de Tawada me agrada bastante. Así que bueno, ya estaremos viendo después de este remake. A ver qué tal está comparado con la película original del gran director mexicano, Carlos Tawada. Y bueno amigos, pues estas fueron las últimas compras. La película de Shaolin Soccer que ya llevaba mucho rato buscándola. La encontré gracias a un amigo. Un amigo que también es coleccionista. La verdad es que me ha ayudado con muchas películas que yo no pude conseguir. Él me ha ayudado bastante. Esta edición nacional pues es un poco escasa. No se consigue tan fácil. Y bueno, pues también en estas últimas compras pues hay dos grandes directores como Akira Kurosawa y Luis Buñuel. Cuales pues tienen una gran influencia en muchos directores muy reconocidos. Pero bueno, ya con esta imagen nos despedimos. 10.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000